La dosis de un medicamento es 100mg el primer día Y 5mg menos cada uno de los siguientes, o sea que la diferencia es menos 5 El tratamiento dura 12 días, ¿cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Tengo que sumar los 12 primero, ¿vale? Entonces, tendría que calcular a 12, que sería a 1, 100, más N-1, que sería 11, por la diferencia que es menos 5 Y esto da 45 Y la suma de los 12 primero es, el primero, 100 Más el último, 45, por 12 partido 2 O sea que el tío se mete 870mg ¿Vale? Fijaros que los tratamientos médicos, las cantidades del principio activo son pequeñas ¿Vale? Si el médico dice que os toméis una pastilla, aunque os toméis tres, no os va a hacer más efecto Al revés, os va a hacer daño, lo más seguro ¿Vale? O sea, no hace falta mucho de lo que sea, para curar O sea, no hace falta mucho de lo que sea, para curar